Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, comienza la actividad con el jefe de estado Nicolás Maduro Moros, feliz tarde presidente, le saludamos. Ya vamos a escuchar al presidente de la república Nicolás Maduro Moros en torno a lo que es la actividad, como cada domingo de las últimas semanas, el jefe de estado reunido evaluando cómo avanza la comisión presidencial para el control y la prevención del COVID-19. Vamos a ver exactamente el día de hoy que se prevé, finalice la semana de la cuarentena radical y mañana posiblemente la flexibilización 7 más 7, todo ello en la actividad del día de hoy. Presidente, lo escuchamos. Buenas tardes Venezuela, tarde soleada, va cayendo el sol de esta tarde, siendo ya más de las 5 de la tarde. Saludo a toda nuestra patria amada, hoy domingo 9 de agosto, y nosotros en batalla, que dice ya 5 y, que dice ya Escalona, en la pantalla. 5 y 1 minutos de la tarde, de esta tarde soleada, tengo el sol en toda la cara, aquí miren, volteo a la izquierda y veo al sol, volteo a la izquierda y me cae el sol en la cara. Mi saludo a toda Venezuela, precisamente hoy domingo, haciendo balance siempre los domingos, de esta batalla tan compleja, tan difícil, tan dura, tan amarga a veces, contra esta pandemia mundial, las noticias que nos llegan del mundo, bueno, duro, duro, como golpea la pandemia a nuestros hermanos de Colombia. Colombia pasó, con su permiso, me quito aquí el tapabocas, Colombia pasó a ser el octavo país en el mundo, en número de casos, en muertos, octavo país. Venía durante meses, venía durante meses, del puesto 30, 25 y octavo, nos duele por Colombia. Ya aquí en el norte de Santander, en Cúcuta, hay un toque de queda, me dicen, en la frontera, en Brasil, bueno, Brasil llegó ayer, a los 100.000 fallecidos, 100.000 fallecidos. Decretaron cuatro días de duelo oficial, el Congreso de Brasil y el Tribunal Supremo de Brasil, en homenaje a todas las personas que han fallecido. Brasil superó los tres millones de casos ya, y Estados Unidos llegó a más de cinco millones de casos, 165.000 fallecidos. Un golpea duro, y aquí en Venezuela estamos dando una batalla tremenda, que la hemos dado con el método del 7 más 7, 7 más 7, que vamos a perfeccionar a partir de esta semana que empieza mañana lunes, 10 de agosto, precisamente. Allá tenemos a la Comisión Presidencial contra el COVID reunido, tengo el sol que me tapa los ojos, de lo fuerte que está. Quisiera que compartiéramos la pantalla con la Comisión Presidencial, que me ha hecho una propuesta que quiero anunciar, precisamente, a partir de mañana lunes, 10 de agosto. Bueno, vamos a aplicar el método del 7 más 7, correcto, el 7 más 7, con dos niveles de flexibilización. Viene precisamente los 7 días de la flexibilización. A pesar de que algunas regiones del país, bueno, están en una situación de crecimiento rápido, con todas las medidas de precaución, con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de protección sanitaria. Nosotros vamos a una flexibilización parcial de algunos de estos estados, que como el Zulia, o entidades federales como Caracas, ya tienen largas semanas, largas semanas de cuarentena radical. Llegó el momento de una flexibilización parcial, vigilada, segura, necesaria para la actividad económica, social de estas regiones. Entonces, anuncio, regiones de flexibilización parcial tipo 1, distrito capital Caracas, estado Miranda, Zulia, Laguaira, Sucre, Bolívar, Táchira, Aragua y Carabobo. Esto quiere decir que estamos hablando de Caracas, Miranda, Zulia, Laguaira, Sucre, Bolívar, Táchira, precisamente, ¿verdad? Yo quisiera un comentario de la vicepresidenta ejecutiva, ya desde la comisión presidencial del COVID. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, sí, como siempre, las recomendaciones que hemos elevado usted para esta semana en la fórmula venezolana del 7 más 7, donde corresponde a la flexibilización. Hemos recomendado una flexibilización parcial, que es este tipo 1, donde usted ya anunció que estados y entidades federales están incluidas y una flexibilización amplia. En esta flexibilización tipo 1, presidente, bueno, se activan los 10 sectores de la economía nacional y quisiera pasar a enumerarlos para recordarle a la población. Estos 10 sectores, si recuerda a la población, fueron los 10 sectores económicos que se incorporaron a la vida nacional en aquella primera etapa de flexibilización. Allí entra la construcción, la ferretería, industria de materia prima química, transporte, agencias bancarias, peluquerías, calleres mecánicos y autopartes, consultorios médicos odontológicos veterinarios, industria textil y calzado y servicios personalizados de plomería y refrigeración. Estos 10 sectores van a acompañar la flexibilización parcial tipo 1 y luego está el resto de los 24 sectores económicos que también ya se han incorporado en las semanas que corresponden a la flexibilización, donde además de estos 10 sectores se suman otros sectores más como centros comerciales, autocines, gimnasios, actividades deportivas, sin público, lavanderías, registros y notarías, servicios de encomiendas, industria textil y del calzado, bueno, entre otros que nos amplía la flexibilización. Así que, presidente, estos dos niveles van a constituir la flexibilización. Pero debemos recordar siempre que, bueno, protección especial. Usted, lo primero que hizo cuando apareció la pandemia en Venezuela fue proteger a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, los mayores de 65 años, quedarse en casa para darle una protección especial. Y siempre usted ha estado pendiente de nuestros adultos mayores, siempre ha pedido considerarlos al igual que a nuestros niños y a nuestras niñas. Bueno, presidente, ahora que vamos a esta semana de flexibilización, la población debe tener un máximo de conciencia en las medidas personales de prevención, lavarnos las manos permanentemente, jamás abandonar el uso de la mascarilla. También las medidas especiales en el uso del transporte público, que ya la población conoce. El uso, bueno, mantener aireadas las unidades de transporte, no ir con los vidrios arriba, sino con los vidrios abajo. Son medidas, ya la población conoce lo que es el semáforo. El semáforo indica que sitios tienen mayor posibilidad de circulación del virus, de rojo como mayor posibilidad de circulación, hasta pasando por el amarillo al verde. Bueno, esa medida de prevención, que en última instancia manifiesta la conciencia, la responsabilidad y la disciplina de nuestra población, es lo que nos ha permitido avanzar en la fórmula venezolana del 7 más 7, presidente. Adelante. Correcto. Exactamente es así. La fórmula del 7 más 7. Nosotros, a partir de esta fecha, estamos haciendo un gran esfuerzo por emparejar la fórmula del 7 más 7. Los 7 días de flexibilización en sus dos modalidades. Flexibilización parcial vigilada y flexibilización general. ¿Verdad? Y luego vendrán los 7 días de la cuarentena radical y todo depende, todo depende de la conciencia de nuestro pueblo, de la conciencia de todos los ciudadanos y ciudadanas. Todo depende. ¿De qué depende? Si usted se contagia. Depende de si usted se cuida. Yo conozco casos, estaba hablando con Silvia ahorita, conozco casos, varios casos, de personas que han estado rodeadas de gente con coronavirus. Conozco casos de varias personas, hombres y mujeres, de varias edades, y no se han contagiado. ¿Por qué no se han contagiado? Ni en el trabajo, ni en la casa, porque se cuidan. Así como conozco casos, lamentables y dolorosos, muy dolorosos, que han llegado hasta el fallecimiento de algunas personas, conocidas mías, que no se cuidan. Gente que decía, ¿para qué yo voy a usar el tapabocas? Y que salían para las calles, al bulevar tal, al mercado tal, sin tapabocas. Bueno, ¿para qué yo voy a usar el tapabocas? Ya depende de usted, compatriota. Depende de nosotros. Depende de cada quien. Hacemos un inmenso esfuerzo, médico, sanitario, para atender, para las pruebas, para el casa por casa, para tener los tratamientos a todos, incluyendo a todos los asintomáticos, para atender de inmediato los casos, a tiempo detectarlos. Pero todo depende de un solo factor, su conciencia, nuestra conciencia, la conciencia de todo. Con flexibilización parcial, con flexibilización general, con cuarentena radical. La inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanos, la inmensisísima mayoría, se cuidan. La inmensisísísísima, se puede decir. Pero una minoría, por ignorancia, o por descuido, o porque le perdió el miedo al virus, una pequeña minoría no se cuida. Y llevan el virus para acá, llevan el virus para allá, llevan el virus para acá. Y se ha demostrado que si usted se cuida, mira, el tapabocas. Estamos en la pandemia, el tapabocas para todo. Si usted se cuida, miren, podemos tener muchos mejores resultados de los que tenemos ahora. Podemos parar el crecimiento, pararlo, 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 pararlo. Pararlo. Mejorar la tendencia, aplanarla, bajarla y controlar férreamente el virus. Y en donde nosotros podemos avanzar en otra fórmula. Ahora tenemos la fórmula del 7 más 7. Repito, atención, flexibilización parcial vigilada. Caracas, Miranda, Zulia, Laguaira, Sucre, Bolívar y Táchira. Y la flexibilización general, pero también con sus cuidados. Ese mapa no está bien, señor Márquez. Están poniendo unos mapas allí que no están bien. Flexibilización general. Los estados Lara, Mérida, Trujillo, Yaracuy, Barinas, Cuárico, Portuguesa, Cogedes, Falcón, Monagas, Anzuategui, Apure. Excepto en Apure, los municipios fronterizos con Colombia que se mantienen en cuarentena. Los municipios fronterizos con Colombia. Igual que en el Táchira. Se mantienen los municipios fronterizos con Colombia en situación de cuarentena. Y en el Zulia. Zulia, Táchira, Apure y Amazona. Sería Apure, Aragua, Carabobono, Esparta, Amazona y Delta Amacuro. En la flexibilización general. Voy a proceder precisamente a firmar el decreto donde prorrogo por 30 días, haciendo uso de las facultades constitucionales que tengo como jefe de estado, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, voy a prorrogar el estado de alarma como manda la constitución y la ley por 30 días más. Hoy, 9 de agosto, lo estoy prorrogando por 30 días más. El estado de alarma que nos permite tomar un conjunto de medidas, de decisiones, de acciones verdaderamente necesarias, particularizadas, localizadas a nivel general. Muy importante. El estado de alarma cumpla, se publique, se engaseta oficial de inmediato. Aquí tengo los datos del día de hoy. Los datos del día de hoy, señora vicepresidenta. Precisamente, datos del día 9 de agosto de 2020. Hoy tenemos 844 nuevos casos. De los cuales son 797 casos de transmisión comunitaria. Y 47 casos importados. De estos 797 casos, atención Caracas, Caracas, 337 corresponden a Caracas. Lo cual corresponde al 42% de los casos nacionales están en Caracas, que se ha convertido en el epicentro de la expansión del coronavirus en Venezuela. Nuestra amada ciudad de Caracas. Tenemos que hacer un esfuerzo extra, superior. Los caraqueños, las caraqueñas, los equipos médicos, señora alcaldesa, Erika Faría, todos los equipos. Tenemos que hacer un esfuerzo superior. Igualmente, tenemos 136 casos en Miranda, 99 casos en La Guaira, 80 casos en El Zulia, 57 casos en Bolívar, 17 casos en Mérida, 17 casos en Monagas, 16 casos en Aragua, 13 casos en Yeracuy, 8 casos en Nueva Esparta, 6 casos en Huarico, 4 casos en el estado Lara, 3 casos en Falcón, 2 casos en Falcón, 2 casos en Apure y 2 casos en el estado Zucra. Tenemos 47 casos en El Zulia, 42 son procedentes de Colombia, 36 entraron legalmente por Apure y están siendo atendidos, 4 por el Zulia y 2 por el Táchira. Y 5 casos ingresados por el sur, por el estado Bolívar desde Brasil. Este es el reporte, lamentablemente. Hoy tenemos 8 compatriotas que han fallecido. Mis condolencias y nuestra solidaridad a toda su familia. Compatriotas de 45 años en el estado Lara, municipio Morán, parroquia Bolívar, El Tocuyo, agricultor, comerciante mayorista. Vendía su mercancía aquí en el mercado de coche, Caracas. Coche, coche. Está sonando coche en Caracas. Que hacer un examen especial y particular, señora vicepresidenta. Ordenenlo mañana a primera hora en el mercado de coche. Un examen de varios días, intenso. Porque en muchos de estos casos que he estudiado, aparece el mercado de coche ahora. Viajaba con frecuencia, tenía varias enfermedades de base. Otro hombre de 72 años, estado Zulia, municipio de San Francisco. Trabajaba en la alcaldía de San Francisco en atención al ciudadano. Tuvo contactos con varios casos positivos y tenía varias enfermedades también de base. Igualmente un hombre de 57 años, de Maracaibo, estado Zulia, parroquia Cristo de Aranza. Un jubilado, educador. Jubilado, un maestro. Hacía vida en el casco central de Maracaibo. Con antecedentes de varias enfermedades también de base. En cuarto lugar, una señora de 75 años, de los teques, aquí en el estado Miranda, en los altos mirandinos. Oficios del hogar, sin antecedentes de viajes recientes. Habitaba en un sector de los teques con varios casos positivos. Salía a veces a caminar con antecedentes de varias enfermedades. En quinto lugar, otra señora. 88 años, Cumaná, estado Zucre. También con antecedentes de varias enfermedades graves. En sexto lugar, un hombre de 70 años, de Cumaná también, parroquia Santinés. En séptimo lugar, un hombre de 73 años, de Mérida. Parroquia Rivas Dávila, bailadores. Agricultor. Tenía contactos con compradores que venían del Zulia, del Vigía. Y varias enfermedades graves también de base. En octavo lugar, una señora de 71 años, del municipio Tobar, de Mérida, pensionada, familia de agricultores, con algunas enfermedades de base. Ocho fallecidos. Que Dios los tenga en su gloria. Vamos a tomar todo esto con mayor fortaleza y seriedad. Sobre todo mi mensaje va para todos. Vamos a convencer a aquellos que no se cuidan, que tienen que cuidarse. Que tienen que tomar todas las medidas preventivas. Esto es esto, nosotros tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Aquel que se cuida le va bien. Revise usted para que vea su familia, sus relacionados. Para que vean que cuidándose. No violando. Yo lo dije hace una semana, en el domingo. De balance pasado. Las rumbas. Las rumbas. Las fiestas. No tengo el reporte del tema de rumbas, viernes, sábado. Y hoy domingo no tengo el reporte. La semana pasada dije más de 300 rumbas. 200 en Caracas. 200 en Caracas. En la Gran Caracas. Y es el centro de la pandemia en Venezuela. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Fuerte. Poderoso. Consciente. Solidario. Humano. Unido. ¿Verdad? Esas celebraciones. Quien viola las medidas de seguridad. Que sea una vez, en esta etapa, inmediatamente, lamentablemente, es contagiado. Es así. Hay que mantener las medidas de seguridad. Vamos a hacer un pase al Estado Carabobo. Porque ahí estamos inaugurando hoy la sala de emergencia de adultos del hospital Adolfo Princelara en Puerto Cabello. Allá está Rafael Lacaba, gobernador de Carabobo. Con el alcalde Juan Carlos Betancur de Puerto Cabello. Y el doctor Ramón Rojas, director del hospital, doctor Adolfo Princelara, inaugurando instalaciones médicas sanitarias para atender a nuestro pueblo en esta emergencia del coronavirus, en esta pandemia que ha azotado al mundo. Adelante, gobernador. Bueno, presidente, muchísimas gracias desde aquí, desde el eje costero carabobeño de Puerto Cabello. Este pueblo que llevo yo en mi alma, presidente, en mi corazón. De verdad, muy contento, muy contento, muy orgulloso porque hemos hecho esta emergencia espectacular, presidente. 800 metros cuadrados de emergencia, de verdad, con, bueno, salas de recepción, salas de nubulización, salas de yeso, cirugía menor, rayos X, trauma shock, observación de trauma shock, quirófano, presidente. Tiene un quirófano espectacular, la sala de triaje, cuatro consultorios, dos salas de aislamiento, observación de medicina y el área de descanso de los médicos, presidente. Mire, yo de verdad, a veces uno se pregunta, en medio de una situación tan complicada como esta, presidente, cómo este gobierno logra romper el cerco criminal de este bloqueo. Y lo logra romper, presidente, porque creo que en esos héroes anónimos que hacen que estas cosas sucedan, hay una determinación y un patriotismo tremendo. Yo lo hablaba hoy con el doctor Ramón Roja, que es un patriota, que lo tengo aquí a mi lado, al igual que el alcalde Juan Carlos Betancur. De verdad, ver esto en las condiciones en que estaba, presidente, en las condiciones deplorables en que estaba hace unos años este hospital, y verlo ahorita, que prácticamente salió como el ave fénix, resurgió y renació como el ave fénix. Y hoy, solamente en esta emergencia, presidente, tenemos 28 camas a disposición de todo este eje costero, y no solamente, sino parte de la costa oriental de Falcón, presidente, y parte del municipio Veroes de Yaracuy, que también usan este hospital como una fuente importante de suministro de servicios sanitarios. Digo esto, presidente, porque ha sido un gran esfuerzo, que gracias a usted, a la colaboración del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, que nos dio todo este equipamiento, toda esta gran cantidad de equipos de última tecnología. Bueno, usted viera el quirófano, presidente, que tiene esta sala de emergencia, más de 800 metros cuadrados, y de verdad, nos sentimos muy contentos, y muy contentos, presidente, orgullosísimos de ver lo que está pasando con la salud. Aquí, inclusive, hemos pensado, presidente, la posibilidad de que toda esta emergencia se le dedique a una zona COVID, y lo estamos evaluando, porque esto nos permitiría aislar toda la emergencia del resto del hospital, y darle la posibilidad, inclusive, a las mujeres en estado, para dar a luz, que tengan condiciones de contagio de COVID, de poder dar a luz aquí, al igual que toda la ventilación asistida y mecánica que tenemos aquí en todo el área de emergencia. Tenemos más de 12 ventiladores a disposición, repito, de los pacientes que tengan que ser ventilados mecánicamente. Y muchas cosas que se hicieron aquí, presidente, que no se ven, pero que tienen, bueno, un gran valor, todo lo que es la parte de oxígeno, las tuberías de cobre, se colocaron más de 100 toneladas de aire acondicionado, se hizo todo nuevo, tenemos salas, equipos de rayos X, y una gran cantidad, repito, de equipos, para poder atender a nuestros pacientes, y poder hacer de que este hospital, un hospital tipo 3, presidente, el más importante del eje costero carabobeño, esté prácticamente hoy, bueno, a full, a full máquina para poder atender a toda la gente que lo necesite. Gran logro, presidente, muchísimas gracias, nuevamente, gracias por este esfuerzo que usted hace, gracias al ministro Alvarado, gracias a toda la gente del Ministerio de Salud, que ha siempre apoyado y ha estado siempre pendiente de la salud aquí en el Estado Carabobo. Cabe destacar, presidente, que se han hecho la sustitución de más de 150 camas, estas camas strikers, que son camas, bueno, impecables, nuevas, de paquete, para que todos nuestros pacientes en los pisos, en todas las habitaciones, tengan, repito, bueno, una atención, bueno, impecable para poder, repito, darle la salud y dignificar a cada paciente que entra en este hospital. Adelante, presidente. Desde aquí, el esfuerzo que hacemos a nivel de todos los estados de la República, ya taparon el sol aquí con un dedo, solo estaba era calcinando la cara, bueno, exactamente, Rafael de la Cámara, me gustaría que el doctor Ramón Rojas, director del hospital, también, desde allá de Puerto Cabello, me diera su apreciación sobre la inauguración de esta emergencia de adultos y sobre todo estos planes para atender a todos los pacientes, pero para estar preparados, sobre todo, para atender esta pandemia tan pavorosa que azota al mundo. Doctor Ramón Rojas, ¿está ahí presente? Adelante. Buenas tardes, presidente. Estamos realmente muy contentos, muy emocionados por este regalo que nos da usted, el Ministerio de Sanidad, nuestro apreciado gobernador, de tener una emergencia de última tecnología. Esta es una emergencia que aumentamos la capacidad de camas de 11 que teníamos anteriormente a 28 camas, unas camas striker, unas camas súper espectaculares para el manejo de los pacientes. Tenemos aquí un broncofibroscopio que nos ayudará a la intubación difícil. Muy pocas emergencias van a tener un equipo como este, un broncofibroscopio, para manejar este tipo de pacientes y más los pacientes con intubación difícil. Esta área nosotros la podríamos adecuar perfectamente para atender los pacientes con COVID porque buscaríamos una forma estratégica de aislarlo completamente porque está separada del hospital, del resto del hospital. Y aparte de eso, podríamos atender aquí en esta área las embarazadas, podríamos adecuar una sala de parto para atender a pacientes embarazados con COVID. Y también tenemos un quirófano que podemos atender a los pacientes quirúrgicos, bueno, pacientes COVID que requieran cirugía. De verdad, muy emocionado. Desde el punto de vista médico, siento que este es un tremendo regalo que nos da el gobierno nacional, nos da la gobernación del estado. Nosotros con el equipo médico pondremos todo nuestro empeño, todo lo que podemos dar de nosotros para tratar de combatir esta pandemia. Gracias, presidente. Con mucha fuerza, Alacaba. Muy importante estar atendiendo las brigadas de salud permanente. Muy importante atender, fíjense ustedes estos datos. Estos datos. Estos datos. Ubicación de los pacientes activos recuperados. Pacientes activos. Aquí está la lista. Caracas, 4.560. Primer lugar del país. Caracas, atención caraqueños, caraqueños. Sí se puede, Caracas. Vamos a hacer un esfuerzo extra. Vamos por una flexibilización ahora parcial, vigilada, para el bien de la ciudad, para el bien de la economía, para el bien de la familia, pero con máximos cuidados. Caracas tiene 1.968 pacientes recuperados. Para un total acumulado de 6.572 casos. Caracas. Miranda, 2.264 activos. 1.336 recuperados. 2.222 fallecidos. Para un total de 3.622 casos. El estado Zulia. Ahí le dimos duro durante, ¿cuánto? 10 semanas, Delcy. 10 semanas, por lo menos, le metimos duro ahí en el Zulia. Al foco del mercado de las pulgas, del casco central de Maracaibo, del mercado de Mara. Y ahí vamos, bueno, controlando ese foco. Revirtiendo. Zulia tiene 877 pacientes activos. 3.125 pacientes recuperados. Lamentablemente, 63 fallecidos. Para 4.065 casos. La Guaira tiene 716 pacientes activos, la Guaira. 399 recuperados. Y un fallecido. Apure tiene 466 activos. 1.692 recuperados. Ningún fallecido. Sucre tiene 431 activos. 685 recuperados. 15 fallecidos. Bolívar tiene 341 activos. 1.226 recuperados. Y lamentablemente, 8 fallecidos. Aragua tiene 305 activos. 297 recuperados. Y 2 fallecidos. Táchira tiene 295 pacientes activos. 1.267 recuperados. Y 22 fallecidos. Carabobo. 2.214 pacientes activos. 185 recuperados. Y 7 fallecidos. Bueno, esto es parte de la lista de los datos. Que es muy importante conocerlos. Ponerles el ojo. Saber cómo va cada uno de los estados. Estar pendiente de cada uno de los estados. Y de las medidas que hay que tomar. Para que se activen todas las brigadas médicas. Para que estemos nosotros, bueno, pendientes de todos los datos. Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva, además, me hiciera otros comentarios. Sobre lo que es la fase 1 de la flexibilización parcial. Y la fase 2 de la flexibilización general. Que entra al país mañana, lunes 10 de agosto. Adelante. Comisión presidencial. Gracias, presidente. Bueno, queremos agradecer al equipo económico. Porque a través del equipo económico se ha podido articular. Con todos estos sectores de la economía nacional. Es muy importante que todos los establecimientos de trabajo. De estas áreas económicas que se están activando. También respeten los protocolos sanitarios. Que están publicados en la Gaceta Oficial. Por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Respetar los protocolos. Lo que usted ha dicho. Si el ciudadano se cuida. Usa la mascarilla. Se lava las manos frecuentemente. Si, además, estos sectores económicos que se están activando. También respetan los protocolos sanitarios. Esa puede ser una fórmula exitosa para evitar el contagio. Esta fase de flexibilización. Siempre en aras del desarrollo nacional armónico. En conjunción con la vida y la salud de toda la población. Cuidarnos con mucha conciencia. Como usted lo ha dicho. Requiere máxima conciencia de cada uno de nosotros. Requiere máxima conciencia también de los dueños de los establecimientos de trabajo. De los centros comerciales. Deben tener y respetar los protocolos. Bueno, la revisión de la temperatura. La revisión que cada persona que entra a un establecimiento esté usando la mascarilla. Es muy importante, presidente. Si somos vigilantes todos. Si nos cuidamos todos. Vamos a evitar, bueno, contagiarnos frente a este virus que está en circulación. En este formato. Del 7 más 7. Donde a partir de mañana. Iniciamos 7 días de flexibilización. Podemos demostrar que esta fórmula sí funciona. Bien sea en los tipo 1. La flexibilización parcial y vigilada tipo 1. En los 7 estados que usted ya señaló. Bueno, es una flexibilización donde, repito, 10 sectores se incorporan a la economía nacional. Cuidemos todos los detalles. Cuidemos todos los protocolos sanitarios, epidemiológicos. Cuidemos también las recomendaciones personales. De higiene personal. La prevención personal. Y luego en los 17 estados donde hay la flexibilización ampliada. 24 sectores se incorporan a la economía nacional. Bueno, si respetamos. Si nos cuidamos. Si hay conciencia de cada uno de nosotros. Máxima conciencia de cada uno de nosotros. Podemos sacar adelante esta fórmula en Venezuela. Pero también, presidente, antes de devolverle la palabra, quiero señalar la profunda preocupación que significa, primero, que ya sabemos Brasil es el segundo país en el mundo con mayor número de casos activos. Bueno, un país vecino de Venezuela por el sur. Pero ahora Colombia se ubica en el nivel 8 a nivel mundial también. País vecino de Venezuela por el occidente. Son verdaderas amenazas a Venezuela. Y por eso, con muchísima más razón, nosotros debemos cuidar a nuestra población. La población debe cuidarse, respetar que no entren trocheros de forma ilegal, informal a nuestro país, sino que lo haga por los canales donde están verdaderamente los controles establecidos en la frontera. Y también reiterar, como se lo hemos dicho y usted ha hecho muchos llamados, reiterar a estos gobiernos la necesidad de la coordinación sanitaria y epidemiológica. Porque, bueno, son dos países que tienen en frontera a Venezuela y nosotros tratamos de cuidarnos frente a la situación de desbordamiento que los ha colocado en el puesto número 2 y en el puesto número 8 a nivel mundial, presidente. Adelante. Correcto, sería bueno ver estos videos. Tenemos unos videitos siempre importantes para su información, para nuestra información sobre la situación en Colombia. Muy importante, porque estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, un esfuerzo de unión cívico-militar-policial. En ese esfuerzo, nuestro compañero Freddy Bernal, que se la pasa en la frontera, bueno, se contagió del coronavirus. Ya tiene su atención, Freddy, nuestra solidaridad a nuestro hermano Freddy Bernal. Se encuentra atendido ya, desde ayer mismo, que supimos del caso, para, bueno, dio positivo en el PCR hoy, se dio positivo, bueno, combatiendo en la frontera. Así estábamos, en la primera línea de combate. Y en la primera línea de combate salió contagiado nuestro compañero Freddy Bernal. Ya tenía cinco meses ahí en la frontera, trabajando, decenas de kilómetros, trocha por trocha, lucha por lucha. Y bueno, fíjense ustedes cómo está Colombia. Tenemos el video de Colombia. Vamos a ver estos daticos. Es importante que estemos bien informados, siempre bien dateados, para nosotros poder reforzar todas las medidas de seguridad a todo nivel. Desde la frontera hasta la familia. Vamos a ver, adelante el video. Luego de cinco meses de pandemia, la curva de contagios y fallecidos en Colombia va en constante aumento. Hasta la fecha, más de 267.200 personas han sido detectadas como positivas para COVID-19. Y más de 12.300 víctimas letales se han registrado en ese país. Aún frente a este lamentable escenario, el gobierno de Iván Duque ha preferido decretar en par de oportunidades jornadas sin impuestos para supuestamente salvar la economía, en vez de atender la salud de su pueblo. El resultado salta a la vista. Contagios de COVID por doquier. La crisis sanitaria en el país es alarmante y la capacidad de unidades intensivas en Colombia ya están llegando a su límite, por lo que en el país se han registrado hasta 200 muertes diarias producto del COVID-19. Colombia tiene el virus activo en sus 32 departamentos. Bogotá lidera como la ciudad más afectada por el coronavirus. Pero en el resto de las provincias, los casos siguen en aumento de manera exponencial. La crisis económica en el país se une a la crisis sanitaria. Estudios han proyectado que para el cierre de este año, Colombia tendrá un total de 5 millones de desempleados. Bueno, esa es la realidad. Fíjense ustedes, estaba buscando aquí los datos, precisamente, aquí los tengo, del ingreso a Venezuela con nacionales. Esto es un dato que nadie lo dice en el mundo, lo silencian en el mundo. El único país que está recibiendo migración reversa, Venezuela. Se están viniendo, huyendo. Estamos haciendo un gran combate para que sea legal el ingreso. Ingrese legalmente, todo venezolano que venga de Colombia, que venga de Chile, Perú, Ecuador o que venga de Brasil, ingrese legalmente para tener su protección en la salud, proteger su salud, transportarlo, llevarlo sano y salvo a su casa. Y llegue a su casa y no dañe a su familia, sino que sea una alegría su llegada. Llegué con salud, a darle salud a su familia, no darle enfermedad, no darle problemas a su familia. Fíjense ustedes, han ingresado 76.665 venezolanos. 76.665 venezolanos. 45.608 por el Táchira. 7.911 por el Zulia. 18.675 por Apure. 170 por Amazonas. 3.829 por Bolívar. Y en avión, bueno, han ingresado en la Guaira, en Nueva Esparta, y en Lara otro grupo de venezolanos. De estos 76.665, 5.491 han dado positivo. Y han recibido todos sus tratamientos, todos los tratamientos. Se les ha salvado la vida, se les ha regularizado la salud, y se les ha enviado sano y salvo, y se les ha llevado a la puerta de su casa. Estos son datos muy importantes. Fíjense ustedes, vamos a ver Brasil. Brasil, la cosa no está fácil en Brasil. Y son dos amenazas que tenemos ahí, que las vamos a tener por todos estos meses. Por eso tenemos que perfeccionar los mecanismos de la frontera, los tratamientos a los contagiados, y las medidas de prevención. Porque Venezuela tiene esas dos amenazas. Brasil, segundo en el mundo. Colombia, octavo en el mundo. Vamos a ver Brasil. Adelante, video. Brasil ya superó la barrera de los 100.000 muertos, y supera los 2.968.000 personas contagiadas. El gigante amazónico se mantiene como la segunda nación con más casos y decesos por coronavirus en el mundo entero. Y es la primera en Latinoamérica. La avasallante alza en la curva de contagios se debe a la falta de políticas gubernamentales. El presidente Jair Bolsonaro, aun cuando catalogó el COVID como una simple gripecita, resultó ser positivo y se mantuvo en tratamiento durante varias semanas. Una vez recuperado, fue visto públicamente sin mascarilla, saludando a quienes lo acompañaban. Al parecer, los días de tratamiento y aislamiento no lo ayudaron a reflexionar. Otro miembro de su gabinete y hasta su esposa han dado positivo para coronavirus. A pesar de la curva epidemiológica a escala general, ya varios estados y ciudades del país, entre ellos Sao Paulo y Río de Janeiro, mantienen un proceso de reapertura de sus economías. Lo que ha generado un descontento entre los brasileños. Con estos datos y cifras tan reveladoras, el continente americano ha pasado a ser el epicentro de la pandemia global. Es bueno ver con claridad toda esta situación. Bueno, nosotros estamos tomando hoy decisiones. En primer lugar, firmé el decreto para prorrogar por 30 días el estado de alarma. 30 días más. Y estamos en la aplicación del 7 más 7. Mañana lunes 10 de agosto arranca los 7 días de flexibilización. En dos modalidades. La flexibilización controlada, vigilada, parcial, en 7 entidades federales del país. Y la flexibilización general, también vigilada, controlada, en 17 entidades federales. Del país. Hay que explicarlo bien, señora vicepresidenta. Vamos a compartir pantalla con la señora vicepresidenta. Hay que explicar muy bien, a partir de estas horas, en todos los noticieros, en las redes sociales. Explicarle bien a nuestro pueblo. Porque aquí estamos, miren, una acción permanente del gobierno, de todo el estado, de todo el aparato de salud. De las brigadas de salud. Una acción permanente en las redes sociales, a través de WhatsApp, de las redes sociales, informar bien. Las 7 entidades federales, de qué se trata la flexibilización parcial. Las 17 entidades. Y vamos al 7 más 7. Porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Le hemos hecho un gran esfuerzo para parar este crecimiento que se ha dado en estos estados. En Caracas, en Miranda, en La Guaira, en Zulia. Bueno, y la batalla continúa. Porque las medidas de seguridad, de protección, de higiene, de prevención, deben incrementarse. Yo quiero agradecer, agradecer de corazón, darle un aplauso del alma a las brigadas de salud, a las brigadas de médicos, a las médicas, a los médicos, a los comités de salud, a las áreas de salud, a las áreas de salud integral, a las ASE, a barrio adentro, a nivel general, a todo el personal médico de salud, a todo el personal que está a nivel de los hospitales, de los CDI. Un abrazo, gustaría agarrar a uno por uno, abrazarlos, aplaudirlos y expresarles. No hay palabras realmente para poder expresar este agradecimiento de todas las vidas salvadas, de todos los pacientes atendidos. Yo he visto, ayer estuve viendo en varios noticieros, reportajes de pacientes recuperados. Muchachos, 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 mucha juventud, bueno, que se ha contagiado porque alguna de ellas decía, una muchacha de 20 años decía, el virus es de verdad, el coronavirus de verdad, no se engañen, me decía. Yo no sé si tenemos un video de Aragua, pero son con nacionales que llegaron de Colombia. Pero yo vi unos reportajes ayer de pacientes dados de alta, arrepentidos de no haberse cuidado, y mandando un mensaje, pero agradeciendo el tratamiento humano. Porque ustedes saben que es difícil, ustedes saben que es difícil. Cuando te dicen, estás positivo, ¡pum! Golpe psicológico, golpe al hígado. Y tú sabes que es difícil, estar aislado, solito, 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 donde tu única comunicación con el mundo es el médico, la médica, el personal, la enfermera, el enfermero que llegan a la habitación, que llegan al lugar a darte la medicina, a darte una palabra, a transmitirte su amor. Por eso nosotros tenemos que agradecer y apoyar, todas las familias de Venezuela tenemos que apoyar al personal médico, a los enfermeros, a las enfermeras, a todo el personal de salud, a los comités de salud, a los comités de voluntarios, a las brigadas populares del Partido Socialista Unido de Venezuela, más de 70.000 brigadas. Bueno, es un esfuerzo nacional increíble. Vamos a ver este video. Estamos listos, pendientes, adelante. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al Estado Bolivariano de Aguas. Gracias. Mi nombre es Luis Alberto Benito Moreno, que vengo desde Colombia. El recibimiento ha sido magnífico. También quiero mandarles un mensaje también a todos los venezolanos para que cambiemos nuestra manera de pensar, ya que vemos a través de esta pandemia que debemos unirnos más. El problema de bioseguridad es algo adecuado, algo más, con más organización y todo eso. Y agradecido por haber llegado y recibirnos con ese amor de patria que nos tienen ustedes. Gracias a todos. Comienza la primera estación con la pesquisa respiratoria de todos nuestros médicos y nuestros médicos del Estado Bolivariano de Aguas a nuestro nacional. Luego pasan a la segunda estación para tomar todas las muestras para la PDR a COVID-19. De allí le hacemos la pesquisa de malaria, de ser necesario, dependiendo del estado fronterizo de donde venga. También es importante señalar que en la atención integral que se le da con nacional, le hacemos a todas las mujeres en edad reproductiva nuestros té de embarazo y también se les entrega preservativos y anticonceptivos. Luego de esto, pasan por la revisión de nuestra policía del Estado Bolivariano de Aguas a través de nuestros equipos de inteligencia. Ellos a partir de allí esperan nuestros resultados PDR para ir a los centros centinelas o a nuestro OCEA en cada municipio. Aquí también hacen vida las ambulancias COVID, quienes de manera inmediata, de ser necesario, es de inmediato trasladado al Hospital Central de Maracay al triaje respiratorio. En el Estado de Aguas, la PDR lo hacemos con sangre en vela. Nosotros aquí tomamos la muestra en un cubo a tapamorada que se lleva al laboratorio, se centra y fuga y de esa manera tenemos resultados más asertivos en torno al COVID-19. También es importante mencionar, presidente, que aquí contamos el apoyo con el Instituto Nacional de Nutrición, quienes atienden de manera directa a todas las mujeres embarazadas y a todos nuestros menores de edad con entrega de nutrición, de alimento nutricional y suplemento alimenticio. Esto se le hace con todos y todos los con nacionales que llegan a este Estado. Yo vengo de Colombia, de Bucaramanga. Gracias a Dios llegué, me han tratado bien y a mi hijo también. Le digo que si bien con su trabajo es que eso es lo que prácticamente están formando las vías del mundo venezolano. Otra cosa que es importantísima, presidente, resaltar es la gratuidad de todos estos procesos y la dignificación y el trato que se le da a humanos. Como somos socialistas, estamos aquí dándoles la bienvenida de corazón a todos nuestros nacionales. Son tratados de manera especial porque sabemos lo humillante que fue el paso y el retorno a nuestro país, a nuestra patria. Llegué de mi viaje, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, de salir de Perú sola, caminando, entre colas, pagando y aventones que nos daba. He estado viajada de Maracay, estado de Aragua y el trato lo vemos que es diferente. O sea, nos recibieron bien, bien bonito, con un desayuno, bien organizado. He recibido una buena atención, me han garantizado la alimentación, un buen trato y he recibido mi tratamiento. Gracias a nuestro presidente, Nicolás Maduro. Con una pandemia, una crisis mundial, crisis económica, seguimos manteniendo nuestra bandera en alto. Gracias. Gracias a nuestro gobernante, a la capacidad. Gracias. Gracias a Dios, podemos mantener nuestra bandera en alto y hacer este esfuerzo. Es un esfuerzo de miles de personas y tiene que ser un esfuerzo de toda Venezuela, millones de venezolanos y venezolanas. Un esfuerzo por la salud, la salud. Un tema central de nuestra vida. Miremos el mundo, veamos el mundo entero. Tomemos lecciones del mundo. Y, bueno, ajustemos, mejoremos todo este tremendo sistema. Todo este tremendo esfuerzo logístico, humano, de recursos. Todos estos recursos, cada medicina que se pone en la mano del paciente que llega, eso es recurso. En medio de un bloqueo criminal, asesino, de esta derecha golpista, mercenaria del gobierno de Estados Unidos. Todo eso es recurso. Todo es recurso. Una cama de ese nivel, como el que acabamos de inaugurar en Puerto Cabello, es dinero. Las camas que pusimos, 1.200 camas hace una semana en el poliedro, eso es recurso, eso es dinero. Dinero. Aquellos que están interesados en los ingresos, en el presupuesto, en la inversión, todo esto es dinero. Todo esto es dinero. Recursos a atender la salud del pueblo, de toda Venezuela, de toda Venezuela. Y de los miles de venezolanos que han llegado huyendo, atenderlos con humanidad. Y su agradecimiento, y su palabra, nos estimula a seguir en esta lucha. Así de sencillo. Yo quisiera, fíjate, tenemos una información importante que dar la vicepresidenta ejecutiva. Más allá de la salud, nosotros mantenemos los temas económicos, tributarios. Todos estos días vamos a estar haciendo importantes anuncios. Hoy, bueno, esta semana que pasó, se llegó a un acuerdo importante con el Consejo de Alcaldes de Venezuela. Ahí están los alcaldes, las alcaldesas. Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva les presentara a ustedes, aprovechando este domingo de información, este domingo soleado, este domingo bonito, le pudiéramos presentar los resultados de esta negociación, de estos acuerdos, sobre el tema de los tributos municipales a todo el país, vicepresidenta. La dejo entonces con las cámaras. Adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, realmente ha sido una acción histórica lo que se está logrando el día de hoy en la sede de la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, donde la directiva del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de todo el país ha llegado a un acuerdo con las instancias nacionales, tal como fue ordenado por la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para lograr una armonización tributaria. ¿Para qué, presidente? ¿Qué sentido tiene decirle al país una armonización tributaria, tanto en la instancia municipal como con la instancia nacional? Justamente se da para proteger a los subsectores productivos de nuestro país. Bien lo ha dicho usted que entre cuarentena y producción no hay contradicción. Y este acuerdo que se ha alcanzado el día de hoy, bueno, va a ayudar muchísimo más a los sectores productivos del país, pero también a proteger a nuestra población de precios distorsionados, dado que la armonización tributaria permitirá ordenar, hacer más transparentes, hacer más eficientes los mecanismos tributarios municipales. Y bueno, este acuerdo al que se ha alcanzado, esta armonización tributaria tiene elementos muy importantes. Ahorita, de seguida, vamos a dar un pase con la alcaldesa Erika Farías, que está fungiendo de vocera y está allí con el ministro Simón Serpa y entidades tributarias. Pero uno de los temas importantes que resalta este acuerdo es que se ha creado un registro único de contribuyentes municipales. Registro único de contribuyentes municipales. Otro aspecto muy importante para ordenar la actividad tributaria de los municipios tiene que ver con la prohibición que existe en Venezuela de cobrar los impuestos y los tributos en divisa extranjera. La unidad de cuenta de este acuerdo, presidente, es nuestra criptomoneda, el Petro. Así que, por eso decimos un acuerdo histórico en muchas dimensiones. A partir de este acuerdo, el vicepresidente sectorial de Economía debe dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia para que este acuerdo sea incorporado y sea levantada la suspensión del cobro de toda la actividad tributaria municipal y a través de la emergencia legislativa todos los alcaldes y alcaldesas que han suscrito este acuerdo deberán legislar para incorporarlos en sus actividades tributarias. Pero es muy importante porque a través de esta armonización estamos sacando del medio a factores perturbadores de los precios de los productos, presidente. Siempre adelante con su accionar para la protección de nuestro pueblo porque había mecanismos distorsionadores que a través de la duplicidad de cobros de tributos municipales impactaban indebidamente en los precios. Así que, presidente, bueno, yo pediría para seguir ahondando en este tema que podamos también intercambiar con la alcaldesa. Pero esto es un acuerdo, presidente, que nunca, nunca se había dado por primera vez en nuestra historia. Realmente lo hable, lo que han hecho, debemos reconocer el empeño de estos alcaldes y alcaldesas que tal como la mandata, la sentencia de la sala constitucional se sentaron en una mesa técnica con el equipo nacional de economía bajo la dirección del vicepresidente sectorial, Tarek El Aysami, y han llegado a este importante acuerdo. Otro elemento que también es importante es que se han simplificado todos los parámetros de las actividades económicas, de industria, comercio e índoles similares. Y de 600 parámetros se redujeron a 30 parámetros, presidente. Es la simplificación de trámites, es hacer más eficiente la actividad administrativa del Estado para que esté al servicio del pueblo, para que esté al servicio de los sectores económicos, estimulen la actividad económica en sus distintos ámbitos, productivo, comercial. Es un acuerdo muy importante. Y enmarcado ahorita en esta semana de flexibilización para el desarrollo económico, bueno, tiene esa dimensión de protección de los sectores productivos, de los sectores comerciales, pero principalmente para la protección de nuestro pueblo que acceda a un sistema de precios no distorsionados, presidente. Bueno, queríamos darle el pase al municipio bolivariano Libertador, donde está la alcaldesa Erika Farías, y allí se estará suscribiendo este importante acuerdo con el gobierno nacional para que sea debidamente incorporado y sea reconocido en la instancia de la Sala Constitucional para darle aplicabilidad y vigencia a nivel nacional, presidente. Adelante. Bueno, precisamente vamos a darle el pase a los alcaldes y alcaldesas que se encuentran en el Palacio Municipal, en el patio Los Leones de Caracas, la sede de la alcaldía de Caracas. Allá están precisamente Luis José Marcano, alcalde de Barcelona, Willi Casanova, alcalde de Maracaibo, y la alcaldesa Erika Farías. Adelante. Sí, presidente. Bueno, primero que nada, saludar a todo nuestro pueblo, a usted, presidente, a la vicepresidenta, y bueno, agradecer todo el esfuerzo que diariamente hacen para proteger y cuidar a nuestro pueblo. Como ya lo planteaba nuestra vicepresidenta, Delsi Rodríguez, aquí estamos presentes el compañero Willi Casanova, el compañero Alejandro Terán de La Guayra, y el compañero Luis Marcano, voceros y voceras en mi persona, de los 305 alcaldes y alcaldesas bolivarianas, presidente, que han con este acuerdo manifestado su voluntad, su compromiso y su disciplina con el Plan de Desarrollo Nacional, del Plan de la Patria, en todos estos debates que dimos y a los cuales hemos llegado a este gran acuerdo que reiteramos junto a la vicepresidenta. Es un hecho sin precedente en nuestro país, este acuerdo de armonización entre todas las alcaldías bolivarianas del país. Somos la mayoría de 335 alcaldías que hay en Venezuela. El Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas reúne la voluntad de 305 compañeros y compañeras, y aquí en el documento que vamos a firmar consta la firma de cada uno de esos 305 alcaldes. Presidente, queremos nosotros manifestar todos los alcaldes y alcaldesas con disciplina, nuestro apego a lo que es el programa de la patria, y todo lo que implica también nuestra gestión revolucionaria en cada uno de los municipios del país. Y le hemos pedido al Ministerio de Finanzas, aquí está el compañero Simón Serpa, también está nuestro hermano José David Cabello, del CENIAP, le hemos pedido que esta mesa técnica que se instaló sea una mesa de trabajo permanente que nos permita avanzar juntos y juntas como una sola fuerza desde el territorio para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, quiero además, presidente, manifestarle y comunicarle que todos nuestros alcaldes y alcaldesas ratifican el apoyo a nuestra revolución, a nuestro gobierno revolucionario en estos momentos en los que estamos y dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer para salir victoriosos y victoriosas como hemos salido de todos los conflictos que como país hemos venido asumiendo y este acuerdo así lo ratifica. Es un acuerdo de simplificación, es un acuerdo que impulsa el desarrollo económico, es un acuerdo que respeta las normas nacionales, regionales y locales y es un acuerdo que además se pone al servicio como un documento político de un debate de altura que hemos dado todos los alcaldes y las alcaldesas para llegar a este acuerdo y cumplir con lo que no solo el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó, sino con el mandato que usted permanentemente nos ha hecho y el llamado que usted permanentemente nos ha hecho a trabajar como un solo equipo, como un solo gobierno, dando los debates que tenemos que dar pero actuando con disciplina, con voluntad y compromiso con nuestra patria. Así que yo paso a firmar este documento como parte de la vocería junto a nuestro hermano Ministro de Finanzas y quisiera dejar rápidamente en la palabra a nuestro compañero Alejandro para que mientras firmemos pueda darle algunos elementos de lo que fue el debate nacional que tuvimos, Presidente. Saludos, Presidente. Efectivamente, una vez más la visión estratégica que usted tuvo al crear en el mes de diciembre el Consejo Bolivariano de Alcalde está dando su fruto temprano ya que esta instancia que se ha instruido precisamente para construir modelos de gestión que sean referencia para todos los alcaldes del país nos permitió avanzar en lo que tiene que ver con la gestión tributaria de manera voluntaria más de 305 alcaldes bolivarianos y alcaldesas bolivarianas ratificando su confianza en usted como máximo líder de la revolución bolivariana han suscrito este acuerdo de armonización donde uno de los resultados tiene que ver con la tabla única de valores de la construcción para el caso del impuesto inmobiliario otro tiene que ver con el clasificador de actividades económicas donde se redujo de 600 códigos se ha simplificado en 22 códigos presidentes y es un elemento orientador para que todos los municipios del país se establezcan las alicuotas mínimas y las alicuotas máximas para el cobro de los impuestos esto lo que nos permite demostrar es que los alcaldes están viendo la economía como un todo y nos permitió desprendernos de una visión local y entender la economía en su globalidad gracias por supuesto a la asesoría de nuestra vicepresidencia económica y sobre todo el trabajo arduo del ministro Simón Serpa de José David Cabello y de todos los equipos de la vicepresidencia económica y por supuesto presidente reconocer el esfuerzo de todas las alcaldesas y los alcaldes del país asimismo se crea un registro nacional de contribuyentes municipales digital que nos va a permitir a nosotros conjuntamente con el CEMIAC fortalecer esa data nacional que le dé estabilidad a lo que son los sistemas de información intermunicipales en materia tributaria el Petro como unidad de cuenta para el cálculo de las multas y de las tasas es un elemento innovador además muy importante porque permite también proteger la recaudación frente a lo que es la hiperinflación inducida como consecuencia del bloqueo económico mucha confianza política en usted presidente de cómo viene orientando todos estos temas y bueno aquí estamos misión cumplida es un acuerdo histórico de todas las alcaldesas y los alcaldes del país y todo esto es gracias a las orientaciones de usted presidente adelante presidente atento a todos los detalles de este acuerdo que han firmado los alcaldes las alcaldesas espero que sea para mejor para bien de todos los municipios mantengamos la comunicación permanente señora vicepresidenta una de las funciones de la vicepresidenta ejecutiva mantener la comunicación a través del consejo federal de gobierno y la armonización de todos los tributos para que no haya doble tributación para que favorezca la economía y el desarrollo para que se den los ingresos necesarios para la acción de los municipios en el país le agradezco mucho el esfuerzo del ministro del superintendente del CENIAT José David Cabello de todos los compañeros de los alcaldes ahí estaba Alejandro Terán explicándolo bien este joven líder del municipio Vargas allá en el estado La Guaira la alcaldesa de Caracas bueno quería informar también en este domingo estos pasos que se dan permanentemente de coordinación muy importante la coordinación con los alcaldes las alcaldesas los municipios la coordinación con el poder popular con el movimiento popular de manera permanente la coordinación con gobernadores gobernadoras protectores de los estados la coordinación entre todas las instancias de lo local lo parroquial lo municipal lo estadal mantener una coordinación permanente en esta tremenda batalla que damos por Venezuela todos los días señora vicepresidenta consejo presidencial que continúe pendiente de todos los detalles de las pruebas las pruebas para darle de alta a los pacientes ya que han superado el COVID para detectar con nuestro método de ir a la búsqueda con las brigadas médicas detectar los casos de coronavirus para garantizar que la flexibilización parcial se cumpla que la flexibilización general se cumpla para mantenernos alerta ante la opinión pública para que nuestro pueblo tenga la orientación permanente el estímulo la motivación vale la pena cuidarse ¿cómo que no? ¿quién dice que no? vale la pena cuidarse es por la salud es por la vida estamos en el mes de agosto 9 de agosto he estado siguiendo lo que es la vacuna rusa que van a registrarla pronto la vacuna de China las vacunas de Rusia de China las vacunas de Estados Unidos las vacunas que están haciendo en Oxford estuve viendo un informe ayer sobre la vacuna de Oxford la humanidad avanza bueno a algún paso acelerado hacia la vacuna nosotros estamos con el Consejo Científico Nacional haciendo seguimiento a cada detalle a cada información perfeccionando los tratamientos que damos perfeccionando los tratamientos para atender valga la expresión y la redundancia a todas las personas que se contagien del coronavirus para salvar vidas pendientes de todo eso la comisión presidencial pendiente de todo vamos al 7 más 7 espero que salga bien espero que con el favor de todos la participación de todos y todas este 7 más 7 los 7 días de flexibilización que arrancan mañana lunes 10 salga bien y cuando digo salga bien nos cuidemos nos cuidemos para que podamos combinar la flexibilización económica social la flexibilización de la sociedad de manera parcial de manera general con el cuidado de la salud Venezuela si se puede pidamos a Dios en sus alturas sus bendiciones su protección y continuemos en esta batalla unidos más que nunca unidos como patria unidos como pueblo y sobre todo unidos en la familia porque a la familia va todo nuestro esfuerzo todo nuestro amor y todo esto vale la pena si vale la pena por algo es por la familia hagámoslo por la familia hagámoslo por nuestra patria que vale la pena muchas gracias Venezuela domingo 9 de agosto 2020 la batalla continúa buenas tardes y que Dios bendiga a nuestra amada patria hasta la victoria siempre Venezuela la actividad presidencial del día de hoy